¡Hola gente! ¿Cómo andan bien? ¡Ay, Dios mío, gente! ¿Y tú ya estás solita? Bueno, solita no Mi tarapita, bueno Bueno Es así, ¿viste? Cuando te preocupas Saqué turno Para, no sé Para ese convenio internacional Tuve 15 días Buscando turno porque No me daban Un día A las 11 de la noche Vea, tiqui, tiqui, tiqui Me apareció Y lo agarré Pero yo no me fijé Que era en marzo Jeje Bueno Como siempre Yo no me voy a dar A día siguiente A día cuando te voy a dar raro Esto se me No vi De hecho Bueno De que no te veía Tipo no explicó No me voy a dar No me voy a dar Pero Tienen que legalizar Todo lo que yo trabajé En Italia Así que no Es este Lo tienen que hacer ellos Allá Se llama INUX I-N-P-N Y como así es Entonces Tienen que mandar Una carta Para que Que le den Certificado Todo lo que Yo traje allá Vas a ver Hace nueve años Con el Hace Vas a ver Entre el 2002 2003 2007 2004 2005 Y después 2016 Ya se llama No se enseñó Así que nada Así que nada No se se computa Ahora salió de acá Bueno gente Escuchame Yo no fui, no fui a caminar, ¿qué voy a hacer? Después se vení, me he integrado, a la provincia se veía que estaba todo en mí y me lo hiciera. Dije, me voy porque así, ¿no? Llegué y se puse allá. Qué injusto. Mucho, mira, mira. Me la tomé todo. Pero esto es bien, ¿eh? Esto no hace ningún efecto con... No sé, la primera vez que la tomo, siempre tomé bravo, pero de otro color, no amarillo. Bueno, gente. Estoy acá, ahora voy, vamos a poner música con las chicas. Con las chicas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vengo así? Undiaba a morir de noche. ¿Y si? Ah, también a la noche mía, ¿eh? Yo vine a meter en la cama. Me un señor me llamo, me llamo, me llamo me llamo... No sé, hasta la chica, ¿no? Me llamo, me llamo, me llamo. No sé, me llamo. Es horrible. No sé, me llamo. Me llamo. Es horrible. Oh. Es horrible. Yo no voy a limpiar, cuando me lo voy a limpiar, nada más, después voy a empezar a pasear, me gusta mucho capitán, me gusta. Bueno gente, espejo, suave, la noche está acá porque tiene miedo a la lluvia, y bueno, el templo de la lluvia, me rachamos con la sandía. So sueño, Nati, no me gustará, me gustará, me gustará. Nati, Nati, ¿no? Nati, 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 que no venga. Voy a la gente con pica ¿Tiene? Voy a la gente con pica Voy a la gente con pica ¿Tú es inmediato? ¿Tú es inmediato? ¿Estás bien? Ah mi pica si no me lleva arriba Bueno, no importa Yo voy a ver una película Voy a escuchar mucho acá con las chicas Vamos a bailar a las tres Bueno gente les mando un beso Cuídense Y será para pronto Va hasta mañana Que con pica Aquí se me cayó la caja Mira, mira, te voy a levantar para que arregles el celular. Resulta que yo estaba buscando unos discos que tengo yo, que son más admitidos que María Cartaña. Estaba buscando a Alicia, yo no tengo ese disco. Y no sé dónde la puse, porque yo quedaba toda malada. Y estaba agachada así buscando, dijo que quería ver, tira cantada. Estaba como así, agachada ahí en la piso, en un lugar que tengo allá, una bibliotequita que tengo. Y así se me cae una caja. Todavía me duele, encima que me duele todavía. En el bolso. Me llegaba a caer un poco más arriba. La pancha la metió, porque tiene dos bafers, dos bafers. No sé qué otra cosa más. Y esa caja. Esa caja es un aire dentor, que se pone en la pared de califusión. Esa es una caja. No me tiran ni arriba, no puedo dejarlo, porque la verdad que un centímetro mal, solo boleto. Un peso tenía eso. Hace nervioso. Después, a los cinco minutos, empezó a borrar todo el paro de califusión. Hasta el oso sagro. Oso sagro, se me dijo. Te lo juro. Me tomé una cosa con los dolores, ¿viste? Y después me tiré una cama, me lo dormí. Pero... Me lo dormí. Chocó. Es como te rizzo. Así. La columna. Me debía todo. Ahora me voy a arrojar. Ay, el día está parcial. Ay, Dios mío. Bueno, yo no lo vi. Sinceramente, abrí una puertita ahí. Verrachísimo y fachosísimo. Buah. No sé. Y tú te me olvidas, porque a mí te juro un cosa, ¿eh? Ay, Dios. Lo que me tengo que decir es que no ahora, porque yo estoy tan despistada últimamente, y que díte la pata en cualquier momento, ¿viste? Buah. Le mando un beso. Chau, gente. Hola, gente. Esta es mi cosa, ¿eh? Opa. Escuchame. Vamos a cantar la canción, la encontré. Escuchad. Mirá. ¿Dónde está? La canción es... Gracias. 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 Gracias.